Luis Alegre se postula de manera oficial como el candidato de Podemos para poder competir por la Alcaldía de Madrid con el resto de partidos. El todavía secretario de Participación Interna de Podemos ha asegurado que se presenta para echar a la mafia política de la capital porque la sociedad tiene derecho a un cambio que termine con la casta. Consideramos que ya hay una mayoría social que exige un cambio en este país y muy concretamente en esta comunidad donde ya digo la casta se ha comportado con tintes mafiosos como pone de manifiesto cosas como estar gobernados por un partido político en la cantidad de casos de corrupción. Seguro de sí mismo para liderar el cambio en la región, Alegre considera que ganar las elecciones autonómicas es absolutamente clave para no perder los derechos que él mismo echen falta en educación y sanidad. Los ciudadanos tienen que tener derecho a decidir y a decidir sobre su salud, sobre sus servicios públicos, tienen que tener derecho a decidir sobre las distintas cosas. Su objetivo a partir de ahora es elaborar un amplio programa para mejorar la situación de Madrid y para ello el primer paso ha sido convocar una gran manifestación nacional el próximo 31 de enero con la que pretende hacer historia. Después de movilizar a la sociedad para salir a la calle, el actual secretario de participación interna de Podemos seguirá dando grandes pasos para dar solución a todos los problemas de los ciudadanos. Alegre ya se ha atrevido a decir que su programa estará diseñado para que no exista un solo madrileño sin calefacción, sin casa tras ser desahuciado, ni un solo joven que tenga que salir del país en busca de su futuro. No.